Hola, muy buenas tardes, empieza tu programa Radar Alternativo aquí en Opinión TV en este martes 25 de abril y lo decimos pues para dejar constancia del día y muchísimas gracias por acompañarnos, don David Heredia, buenas tardes Preciosidades, muchas gracias Muy buenas tardes May Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, pues aquí listos para escuchar las noticias, no sin antes decirles que nos encontramos en la hacienda Canac que se sitúa en Valladolid, a dos kilómetros del centro de esta ciudad, hacia el norte y es una hacienda en donde se escribió la novela El Filibustero, exactamente que es la historia del pirata Lionel de Berenguela que escribió nuestro ilustre literato Eligio Ancona entonces pues como siempre hemos dicho todos los días se aprende algo nuevo, muy bonita esta hacienda ya en el oriente del estado y empezamos con nuestras notas locales, ¿qué le parece? y se las digo yo y para fomentar la creatividad por medio de la escritura, autoridades del área de extensión educativa del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISTEI premiaron a los mejores cuentos del concurso de literatura infantil lo anterior sucedió en el marco del día del libro, celebración que invita a reflexionar acerca de la importancia de la lectura para el desarrollo integral de los seres humanos y a recordar la contribución de los creadores al progreso social y cultural un total de nueve equipos de primer año de la carrera de asistente educativo infantil de la dependencia participó en esta dinámica con historias orientadas a alimentar la imaginación de la niñez y que formen parte de su enseñanza curricular y determinado por tres etapas para designar al nuevo auditor superior del estado de Yucatán integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia aprobaron por unanimidad la convocatoria respectiva para que organizaciones ciudadanas propongan candidatos a ocupar dicho cargo en sesión de la comisión de este martes se informó que la convocatoria establece que la primera etapa de registro de propuestas tendrá un periodo de 10 días hábiles contados a partir de su publicación a lo que Manuel Díaz Suárez del PAN aclaró en asuntos generales que primero debería ser aprobado por el pleno de la legislatura para iniciar el proceso la segunda etapa será elaborar la lista de candidatos con cinco días naturales después del vencimiento de plazo para el registro de la propuesta y la tercera que será la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado para lo cual los 25 integrantes de la actual legislatura tendrán 30 días hábiles a partir de la publicación de los aspirantes y el Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales reportó una semana sin incidentes al entregar su informe durante la décima reunión de trabajo en el encuentro se dijo que el sector bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública dio respuesta a 71 solicitudes de auxilio del 17 al 23 del presente pero que hasta el momento no hay fuegos activos y las afectaciones han sido principalmente en maleza de rápida recuperación por su parte el representante de la Unidad Estatal de Protección Civil Miguel Herrera Contreras reportó un saldo positivo pues también se atendió conflagaciones de maleza sobre todo a las orillas de las carreteras y hubo conatos menores en Canasín, Muna, Oshkushkab, Progreso, Teabo, Tisimin y Humán los cuales ya fueron liquidados en tanto el jefe de la protección contra incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal, Manuel Mora resaltó que actualmente no hay conflagaciones activas y destacó que los ecosistemas que fueron afectados por los 33 incendios anteriores están en etapa de recuperación y estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán contarán con más espacios y oportunidades para su participación en proyectos tecnológicos que les permitan adentrarse a escenarios reales de trabajo y aumentar su preparación para enfrentar el mundo laboral durante la puesta, perdón, en marcha de la primera jornada de innovación para la industria 4.0 en las instalaciones del plantel el rector de la UPI, Gribaldo Sánchez y presidente de la Junta Directiva del Centro de Innovación y Desarrollo en Tecnologías de la Información, Alberto Muñoz signaron un convenio de colaboración que pretende diversas actividades, talleres y conferencias pensadas para la actualización de los alumnos en este marco señalaron que esta suma de esfuerzos favorecerá la inserción de los estudiantes a proyectos con escenarios reales que pondrán a prueba lo aprendido para llevarlo a la práctica lo que les ayudará a una adecuada transición del ámbito escolar al laboral y en asamblea general de la agrupación de filarmónicos de Yucatán Víctor Cervera Pacheco la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de Yucatán Carla Franco Blanco hizo entrega de 15 reconocimientos a igual número de orquestas jaraneras y músicos yucatecos por sus años de entrega a esta profesión ante los músicos reunidos en el auditorio Manuel Medina Enríquez la líder dio un mensaje de bienvenida en el que destacó que el fomento de la cultura forma parte de los ejes fundamentales de la administración del gobernador del estado Rolando Zapata Bello y para la confederación que encabeza contar con el apoyo de estas asociaciones es muy importante ya que representan uno de los brazos más valiosos del sector popular durante la reunión también se dio inicio formalmente la reactivación del proceso de afiliación y credencialización de la confederación el cual estuvo inactivo más de un año siendo los integrantes de la agrupación de filarmónicos de Yucatán Víctor Cervera Pacheco que dirige Miguel Ángel, Miguel Martínez Ancona los primeros en afiliarse durante esta nueva dirigencia y pues estas son nuestras notas locales ahora pasaremos a las notas nacionales e internacionales con Maycueva bien pues vamos a comenzar y tras el video escándalo de Eva Cadena ex candidata de Morena a la presidencia municipal de las Choapas Veracruz que recibió medio millón de pesos presuntamente destinados a Andrés Manuel López Obrador el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Santiago Nieto señala que si hay delito que perseguir por lo que se abrió una investigación el titular de la FEPADE señala que la acción de Eva Cadena puede castigarse con 5 a 15 años de prisión el gobierno de Morelos compró suero antialacránico falso lo que causó la muerte de algunas personas de acuerdo con un artículo publicado por el diario El Financiero médicos del Hospital General de Cuernavaca denunciaron la situación desde marzo pasado ante la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios entidad que realizó análisis del antídoto y determinó que estaba hecho con agua destilada y almidón el médico Agustín Benítez indica que el personal del área de urgencias del nosocomio notó que el medicamento no surtía el efecto deseado en los pacientes por lo que dieron aviso de inmediato pero el gobierno de Graco Ramírez lo corrió de su trabajo argumentando abandono de empleo cuando salió de vacaciones La Organización Mundial del Comercio autorizó al gobierno mexicano imponer represalias comerciales a Estados Unidos por un monto de 163.23 millones de dólares anuales por el bloqueo sistemático estadounidense a la entrada del atún en México aunque la solicitud inicial de los mexicanos fue de imponer una sanción monetaria a los estadounidenses por 472.3 millones de dólares el organismo multilateral solamente autorizó la cifra anterior por violar las reglas internacionales de comercio En San Juan del Río Querétaro fue detenido uno de los involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero Walter cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada dos secuestros y se le identifica como parte de la estructura criminal de Guerrero Guerreros Unidos que en 2014 bajo el mando de Alejandro Palacio Benítez alias el Cholo Palacios participó en el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala Y en notas internacionales Ivanka Trump, hija y asistente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegura hoy, frente a las críticas que recibe su padre que miles de mujeres pueden dar fe de que cree en su potencial y defiende que ellas pueden realizar un trabajo igual de bien que un hombre Ivanka realizó estas declaraciones en una mesa redonda sobre mujeres organizadas durante el grupo de los 20 que preside por turno Alemania en la que participaron también la cancillera alemana Angela Merkel la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y la reina máxima de Holanda Y las bolsas globales tocan récord tras elección en Francia Los resultados de la votación disminuyeron la probabilidad de que Francia salga de la Unión Europea lo que provocó euforia en la renta variable Las bolsas también cerraron hoy sus operaciones con ganancias pese a la incertidumbre de si Corea del Norte realizaría una prueba nuclear o el disparo de un misil Así está nuestro panorama el día de hoy y pues bueno, vamos a continuar con nuestro radar Muchísimas gracias May, así es Continuamos con este radar alternativo y pasamos a la hora cuchicuchi Cuéntanos don David, de qué se trata el editorial de hoy Es algo, bueno Hemos estado mentalizando un poquito y aquí dándole sus últimos toques pero no son de... No son de esos eléctricos Esa cosa verde Ah, ok Esa cosa, esa cosa El radar alternativo de hoy, martes 25 de abril del presente año lo hemos titulado Ciudad Blanca Escuchen ustedes Más o menos el título ya les dio una idea El eslogan que la actual administración municipal de Mérida escogió para su trienio Mérida, Ciudad Blanca Suena a chunga Burla o escarnio Pues la verdad es otra Baste darse una vuelta por barrios, colonias o fraccionamientos para darse cuenta de la triste realidad Basura Terrenos baldíos convertidos en nidos de ratas y demás alimanias ponzoñosas Incluidas la de las dos patas Como cantaría Paquita la del barrio Eso sin meterse en el anillo profundo que rodea a la ciudad capital Las comisarías El alcalde Mauricio Vila Dosal Para mayor referencia Soñando con un futuro mejor Viéndose como un probable Una probable opción De los blanquiazules Para la próxima vendimia electoral Hacia la gubernatura del estado Flota cual del fin panista Y solo se dedica A los asuntos culturales Y sociales Como gente bonita Mientras sus achichincles Hacen y deshacen A su antojo Y conveniencias pecuniarias O sea, el business También les informamos que Mau Es un joven empresario Con suerte De bote pronto Se vio incumbrado en los cuernos de la luna Al derrapar en Vallarta Quien lo aventajaba como opción Rumbo a la alcaldía meridana Y nos referimos Al señor Raúl Montana Paz Alonso Es ya su nombre original Este quien perdió hacha, calabaza y miel Por sus dotes dancísticos Y además por mentiroso e infiel Para que rime Así, del tercer sitio Que ocupaban las encuestas Y sondeos de su partido Vila pasó a ser el candidato Y luego el sucesor De Renan El iluminado Barrera Concha Quien le heredó una papa caliente Y conflictos legales A unos solventados Por el lío de las luminarias Y miel sobre ojuelas Sin embargo Vila Dosal se vio terzo Manejable y hasta amigable Con el otro poder en el estado Fundió y se confundió Hasta a sus simpatizantes Y dirigentes Al escuchar cantos de sirenas Provenientes de la recife Power de las 60 Incluso viajó al extranjero En son de conocer Nuevas latitudes Y amoríos Cual miel sobre ojuelas O sea Las del poder Por el poder mismo Su juventud Y una sonrisa De oreja a oreja Lo situaron nuevamente En el rating Del siguiente Evento político Y Pues en la vida Hay amores Que nunca pueden olvidarse Cantaría Luis Mi Incontables momentos Que luego estos mismos Se convierten en quimeras Y vientos de veletas O cuando el destino Los alcanza Y los intereses creados Hacen verle Esa triste realidad Parques abandonados Calles destrozadas Sin razón Y sin aviso previo Vueltas a repavimentar A costos multimillonarios Alumbrado deficiente Encharcamientos A los que la más leve Llovizna Convierte en lagunas Nomenclaturas Indescifrables Zoológicos Con animales Tratados peor Que en circos Toda una serie De calamidades En la casa grande De los meridianos Vigilancia policíaca De élite Solo para el primer cuadro Y avenidas Con camillones Pelones Y sardineles Destrozados Señalética Del centro histórico De caricatura Eventos culturales Ah Aquí es donde La burra Tombó a Genaro Otros millones De pesos Despilfarrados En algo En algo que de antaño No funcionó La capital americana De la cultura Sí ¿Se acuerdan con el Shah? Repite pajarito Y traen auténticos Donde la tierra Donde la tierra es fértil El agua hay en abundancia La temperatura Es de un clima tropical Etcétera Donde nos preciamos De cuidar El medio ambiente De traer a especialistas Que nos han declarado Como ciudad jardín A nivel mundial Puta madre ¿Quién habrá ¿Quién habrá sido El idiota Que propuso eso? ¿Y quién El estúpido Que lo permitió? La verdad ¿Así quieren Seguir metidos En la política Del listo Consolar? Mejor dejemos Lo concerniente A los fraccionamientos Y comenzarías Para la siguiente entrega Las demás lindezas Que nos recetan Estos imberbes Púberes Del nido azul Y continuará Lo dejo sobre la mesa ¿Cuántas cosas No hemos visto En esta Pues que era Una hermosa ciudad No deja de serlo La verdad Es que yo quiero mucho Mi ciudad Y es una hermosa ciudad Pero hay que Llevarla con inteligencia Yo quería hacer Un énfasis En ahorita Toda la repavimentación De las calles Calles que en verdad Necesitaban ser Repavimentadas Y otras que no tanto Y que hay muchas Que todavía les hacen falta Sin embargo Yo les hago Varias preguntas Lo llegan a hacer En un año Evidentemente En donde quieren Que la gente Se dé cuenta De las acciones Del municipio Pues porque el próximo año Va a ser un año electoral Pero lo hacen De forma lenta De forma Sin planeación Y esto Y esto enoja A la gente No sería mejor Que lo hicieran De forma rápida Para que las personas Puedan decir Mare Mare Porque pues estamos Aquí en Yucatán Entonces Mare Estos sí son eficientes Pero no No lo hacen De forma En donde Cierran una calle Y ve tú a ver Pues por dónde Puedes pasar En donde se tardan Se han tardado Meses En repavimentaciones De calles En donde no hay Una señalización O una prevención De decir Bueno De tales días De marzo A tales días De marzo Van a estar cerradas Estas De tales días De abril Estas No Uno va pasando Y encontrándose Con que no hay paso Aunado A la tontería Que están haciendo En los jardines En nuestros parques Y los parques Que hay En el descuido En el que están Los ayuntamientos De todas Las ciudades Del mundo Deben De principalmente Cubrir Servicios A la ciudadanía Y a qué se refieren Esos servicios Calles Sí Parques Basuras Cuando tú tengas Esos servicios ¿Cómo se llama? Completamente Cubiertos Dedícate a hacer Otras cosas Mientras tanto No Mientras tanto Ponte En el trabajo En el que debes estar Sí Los vecinos Están furiosos De esa zona Están furiosos Están repartiendo Varias hojas Donde están Comentando Que hay que hacer algo Porque no puede ser posible La promesa De un parque Este Ecológico Bien Bien montado Y además Fresco Y verde Como todo el mundo Lo esperamos Entonces Sí hay un gran enojo Por parte De la De los vecinos De esa zona Y también He escuchado Que hay una app ¿No? Para los que quieran saber Cómo van a estar Las rutas El Waze Pero lo acaban de decir Lo acaban de decir Exacto Pero ya Lleva más de cuatro meses Desde tanto tiempo Que ya llevamos Con estos malestares En el tráfico Que las rutas alternas Pues son realmente Pues hay La siguiente cuadra Y siga la cola ¿No? Sí Hay Hay Y estabas con la policía Municipal Que de todas maneras No está haciendo nada No está haciendo nada Nada más está ahí Para que Y en Día Santos Que bueno Pudieron haber Adelantado Adelantado algo No Se fueron de vacas Se fueron de vacaciones Pues qué bueno Que ustedes Ven todas esas cosas Como mujeres Que son Como amas de casa Como ciudadanas De estas De esta Bella metrópoli Yucateca Pero también Quiero decirles El toque Político El toque político De esto Me lo dio Una persona Que vive Dentro del monstruo Y me dice Mira Hay un elemento Dentro de esta Administración Que verdaderamente Sabe Los manejos Políticos Cuando estuvo En el PRI Y se pasó Al PAM Y ha operado Allá Detrás de Bambalinas Y ha hecho Cosas Efectivamente Es una persona Muy inteligente Muy capaz Muy aguda En el aspecto Manejo De la cuestión Política Y está preparando El próximo Salto Que es O el asalto Hacia la gubernatura Que hicieron En realidad Hicieron una propuesta A través Del Senado Los dos senadores Que tiene Acción Nacional Este Daniel Ávila Y la otra Senadora Para que Se le autorizara Al Ayuntamiento De Mérida Poder Hacer este tipo De obras Que es la repavimentación De calles Y avenidas Pero Antes de hacer Esa propuesta Se pusieron A estudiar El proceso Electoral De varios Procesos Electorales En donde Las casillas Y la incidencia De gente No les era Tan favorable O salían Tablas O salían Abajo Entonces Decidieron Hacer Una planeación Donde Iban A hacer La Repavimentación De estas calles Para que tuvieran Captar Como tú dijiste Captar Adeptos Para lo que sigue Que También se les está Volteando Porque No avisaron A los vecinos A los comercios Establecidos Han tenido Pérdidas Tremendas Por falta De tráfico Y de De acceso De la gente Que no tiene No tiene La manera De los impedimentos Que se Que se Fueron Creando Y por la Premura De que Ese dinero Lo tenían Que ejecutar En determinado Ejercicio Este es Esta es La realidad Política Que Mucha gente O poca gente No ha podido No ha podido Entender El por qué Esa Esa Premura Y de Levantar Esto Rompen Este Camellones No los reparan Ellos están Concretados Exclusivamente A lo del Presupuesto De De la Repavimentación Están Utilizando Concreto Este Asfáltico Que es Otro Derivado Es una Emulsión Cateónica Así se le Conoce Dentro del Término Este De Constructivo Es una Emulsión Cateónica De Rompimiento Rápido Pero Tiene Un Tiene Un Defecto Tiene Filtraciones Tiene Tiene Muchas Filtraciones Que Posteriormente Van a Van a Florar Como Como Baches En puntos Sólidos De la Superficie De rodamiento Que les estoy Diciendo Esto Ya lo Hemos Averiguado No No Estamos No Estamos Bordando En una Fantasía Es Simple y Sencillamente Ver En donde Ellos Se Fueron Puntualizando Para Poder Meterse Por Allá En fin Lo Que Vale La Pena Es De Que Se Den Cuenta Y Por Último Porque También Esto Lo Acabo De Lo Acabo De Entender Ese Pasto Sintético Está Puesto Sobre Todo En Áreas Donde Está Donde Juegan Los Un Simple Cigarro O Un Cristal Arrojado Con Estas Temperaturas Y Todo Puede Ocasionar Un Incendio Y Eso Le Podría Costar La Vida A Infantes Que No Se Los Deseamos En Fin Se Los Dejo Para Su Reflexión Guapas Y Bellas Muchísimas Gracias Y Pues Sí Un Llamado Al Ayuntamiento Y Se Ve Que Viene De Un Ejercicio Priista Porque Pues En Vacaciones Así Es Que Para Que La Gente Se Diera Cuenta Exacto Sobre Todo En Las Noches Muchísimas Gracias May No Al Contrario Don David Y Pues Les Esperamos A la Próxima Recuerde Esta es Nuestra Opinión Pero La Mejor Opinión Es De Usted Nos Vemos Mañana Que Coma Rico Hasta mañana Vemos Vemos